Mientras veo París Sus calles y sus mármoles Su bruma y sus techos tan lejos de mis ojos Mientras que estoy bajo la rama de los árboles Yo puedo soñar con la belleza de los cielos Mientras que dure este duelo Que me ha hecho el alma oscura Salgo pálido y vencedor Al sentir la paz de la gran naturaleza Que entra en mi corazón Mientras, oh mi Dios Que tenga esta calma de sombras De poder en lo sucesivo Ver con mis ojos la piedra Donde yo sé que a su sombra Ella duerme para siempre Pobre de mí Deja el llanto correr de mis párpados Sé que has hecho los hombres para sufrir Dejadme arrodillar Sobre la fría tierra Y decirle a mi hija Sientes que estoy contigo Dejadme hablarle inclinado Sobre los restos La tarde Cuando todo calla Como si se olvidaran de abrir Los ojos celestes Y como un ángel me escuchara Cuando sé que han vivido Dieciséis años De ser Otro siendo uno mismo Crece la gracia amable Y la dulce razón Cuando se reconoce Que esa niña Que se amaba Que hizo el día de nuestra alma Y en nuestra casa Vengo a vos Señor Todopoderoso ¿Cuál es necesario Creer? Aquí te traigo Apenado Los pedazos De su corazón Llenos de gloria Que usted Ha destrozado ¡Gracias!